El bloqueador en la espalda ¿Me puedes poner la parte de adelante también? ¡Qué porfa! Estoy apurada, amiga ¿Por qué? ¡Pienso, sí! Hace mucho sol, ¿me ayudas a poner el bloqueador en todo mi cuerpo? Amigo, hola, ¿será que me puedes poner un poquito de bloqueador en la espalda? Claro, bien ahí Ay, muchísimas gracias Aquí en toda la espalda Y luego por acá en la espalda, por favor Solo en la espalda, ¿aquí? Sí, aquí en toda la espalda Y acá en la espalda Leche Sí, porfa ¿Qué andas haciendo por aquí? Hace mucho sol No, estoy por la fiesta, por el feriado, vienes a ir a placer Ah, vienes al concierto Sí Ah, ¿será la espalda también puedo? Por favor Ah, ¿andas solo o andas acompañado? Tengo unos amigos, justo en la ciudad ya, ok Ah, en serio Que te voy a poner aquí Sí Ah, ya Y tienes novia No, 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 novia ¿Tienes novia? No, ahorita no No, 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 no ¿Por qué? Yo me voy a poner en la parte de adelante Pregunto, ¿por qué le sentaste? ¿En serio? No me voy a hacer con el nervioso ¿Me puedes poner en la parte de adelante también? Sí, yo le pongo ¿Cómo me...? ¿Cómo me...? ¡Ah! ¡Ah! Que estoy apurado, amiga ¿Por qué? Pero si te guste que me iban a poner Me voy a ir apurado Me quedan poniendo mis amigos Ay, pongo un poquito, por favor ¿Por qué no me quieres poner? Voy a vender a la zona de arena, no Pero pongo un poquito No, gracias ¿Qué te dio miedo? No, no es miedo Estoy apurado, poniendo mis amigos Ya, ya, está bien ¿Me puedes poner bloqueador? Usted me hizo venir desde allá Sí, porfa Es que no hay nadie más por aquí Yo estaba viendo a la tortuguita Estaba me haciendo una tortuga Ay, cómeme la espalda, por favor ¿Con quién andas? Eh, ando ahí solo ¿Ando solo? Sí, me estaba distrayendo Ay, no sé No sé, la verdad ¿Pero qué va a haber? ¿Qué concierto va a haber? Porque por ahí No sé ¿Ustedes de dónde? Es que no es aquí O sea, no sé de aquí en Madrid Ah, usted es de Puerto Viejo Sí Ay, la plaza Va a ser un rato Para mí Eso es lo que me dejaron botar Bueno, por ahí Ahí estoy ¿Ustedes de la parte de adelante? Ah, claro Ya 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 Ahora ¿Qué pasó? Uy, amiga mía ¿Qué pasó? No sé qué No sé cómo acomodármelo No, pero qué Pero usted me dijo que me iba a invitar y a mí Pero por qué Pero qué tiene Está chiquito Es lo que A ver No ¿Por qué? A ver, términenme de ponerme Termen de ponerme bloqueador Pero acaso vamos a hacer algo malo Pero no me va a tomar aquí Me va a poner bloqueador en las piezas Usted dijo No No, no se vaya A ver No, no está lámpara Pero ve Venga, ve Te dijo que a mí me invita Sí, ven Ahora me invitas A menos que lo vayamos a nomás No me importa Ya, pues Ya, pero ven, póngame No le sé bien eso Porque si le dejo No sé cómo acomodármelo Es para abajo, ya O sea, ya no se nota No, no Ven, amigo Pero por qué es así ¿Nos vemos ya mismo? No